hola familia compensar bienvenidos a nuestra clase de patinaje kits mi nombre es luis carlos mejía docente de patinaje queremos invitarlos a ser parte de esta clase de patinaje que hoy les vamos a brindar para nosotros es un gusto es un honor tenerlos como invitados de nuestra clase entonces sin más preámbulo vamos a hacer el calentamiento tenemos este espacio ustedes en sus casas van a mirar si tienen el espacio hacia delante o hacia atrás o hacia la derecha o hacia la izquierda entonces muy bien voy a hacerlo en diferentes espacios para que ustedes me vayan primero vamos a trotar de pared a pared listo vamos trotando 8 veces 1 2 normalito normalito 3 respiran por la nariz botan por la boca 4 5 6 7 8 muy bien ok ahora segundo ejercicio vamos con los talones a la cola bien bien vamos de frente devolvemos de espalda 6 veces 1 y el hecho bien hecho levanten bien los talones tocando con los deditos los talones muy bien muy bien ánimo 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 los veo bien los veo bien listo muy bien respiran por la nariz botan por la boca listo siguiente trabajo entonces ahora vamos a hacer apertura lateral 5 veces brazos arriba una pierna persigue a la otra una pierna persigue a la otra una pierna persigue a la otra y le agregamos los brazos listo coordinación coordinación vamos a la coordinación muy bien muy bien vamos mariana vamos mariana hazlo bien que paso más arriba más arriba los brazos abriendo mejor las piernas eso muy bien eso muy bien bien seguido 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 muy bien adrenaline muy bien lo hiciste muy bien lo hiciste muy bien tú si tú si tú tú lo hiciste muy bien tú también tú también lo hiciste bien vamos a hacerlo vamos a hacerlo Ok, ok Sienten el calor, sienten el calor Ya lo van sintiendo Listo, siguiente trabajo Vamos a meterle más coordinación Listo Trenza adelante y atrás Cinco veces Trenza adelante y atrás, muy bien Trenza adelante y atrás Trenza adelante y atrás So Muy bien Excelente, excelente Excelente Buena coordinación Un pie por delante El mismo pie que pasa por delante Pasa por detrás Muy bien, muy bien Ok, muy bien, muy bien Pidan, toman aire Muy bien, muy bien Ok Listo Entonces, trenza adelante y atrás Vamos a explicar bien cómo es trenza adelante y atrás Entonces voy Paso el pie por delante Pero el mismo que pase por delante Lo paso por detrás Por delante Por detrás Listo, a la de vuelta El que pasa por delante Pasa por detrás Paso por delante Paso por detrás Listo, ahí vamos Despacio Por delante Por detrás Por delante Por detrás Por delante Por detrás Por delante Por detrás Vamos tomando velocidad Cuando tengamos la confianza Por delante Por delante Por detrás Por delante Por detrás Eso, por delante Por detrás Eso, eso Y en la trenza Los brazos nos ayudan para tener Como un baile Un bailecito Eso Vamos llevándolo Vamos llevándolo Muy bien Pura coordinación Listo Muy bien Ok Entonces Ahora quiero pasar A explicarles Cómo son los implementos De patinaje Listo Les voy a mostrar Vamos a mandar a los implementos Y Para luego Entrar en materia Sobre patines Ok niños Entonces Vamos a colocarnos Los implementos Pero antes Necesito que traigan Su hidratación Es bien importante Que tengan su hidratación A la mano Listo Entonces Vamos a ir a ponernos Los antifracturantes Las coderas Que son más pequeñitas Y las rodilleras Todo esto Muy bien puesto Y vamos a colocarnos El casco De tal forma Que Quede muy justa La parte de las correas Aquí Sobre el cuello Y la mandíbula Bien Que quepan Tres deditos Entonces Manos a la obra No se demoren Rápido Vamos a poner Los patines Yo también Chao Listo niños Ahora vamos a colocar En nuestra pista En nuestro espacio Vamos a colocar Una pista Vamos a armar Con conos Yo voy a colocar Mis conos A cierta distancia Ustedes van a ver Una abertura Donde yo pueda patinar Puedo colocar también Una tapita plástica Puedo colocar Botilitos Pueden ser plásticos Que vayan a desechar Lo pueden colocar Si no tienen platos Si no tienen conos Pueden hacerlo De esa forma Entonces Nuestra clase de hoy Es pura posición Vamos a hacer posición Vamos a comenzar Con la posición Número uno De tres Son tres posiciones Primero vamos a trabajar Con esta posición Posición uno Llevamos las manos A la rodilla Mirenme de lado Si Con la fuera Manos a la rodilla Sentido contrario Manecillas del reloj Listo Vamos para allá Vamos a hacer Seis vueltas Miren el pie Que está afuera Que hace Es el que empuja Vamos en posición uno Muy bien Muy bien Flexionen un poquito Saquen la cola Muy bien Exacto Eso es Vas bien Vas bien Todo eso Muy bien Buena posición El pie de afuera Empuja Miren como empuja El pie Que va hacia Dentro del cono Prácticamente No se mueve Listo Ya tenemos clara La posición uno Ahora Vamos a la posición dos Mirenme bien La posición dos Solamente bajan los codos Encima De donde teníamos Las manos En las rodillas Mirenme bien Como estaba la espalda En la posición uno Ahora en la posición dos La espalda queda totalmente recta Los pies se mueven igual Vamos Seis vueltas El pie sigue haciendo lo mismo Muy bien Muy bien Exacto Vamos bien Vuelve la espalda Pero hay que mantener la posición 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 que Como se llama Posición Posición que Posición dos Aerodinámica Posición aerodinámica Muy bien Eso es Muy bien Posición aerodinámica Vamos Manténgala Duele acá un poquito Tiene la zona lumbar Pero ahí vamos Muy bien Como se siente la posición dos Listo Ahora Vamos a la posición tres Esta es la uno Esta es la dos La posición tres Brazos atrás Miren Una mano Coge la muñeca Una mano Coge la muñeca Preparados Seis vueltas Posición tres Muy bien Seguimos muy agachados Muy bien Vamos Vamos Tú puedes Hay que mantener la posición Muy bien La posición Bien Empuja 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 Los pies se mueven igual Los pies se mueven igual Eso Muy bien Excelente Ya estamos viendo La posición uno La posición dos Y la posición tres Es importantísimo Mantener la posición En el patinaje Para evitar caídas Si No puedo estar patinando De esta forma Tengo que llevar Cierta posición Sacar la cola Flexionar rodillas ¿Listo? Eso es Listo niños Los voy a aplaudir Porque están haciendo Un excelente trabajo Bien ¿Cómo van de la espalda? Duele un poquito Cuando se hace posición ¿Cierto? Esto se llama La zona lumbar Donde está La parte baja De la espalda Y donde comienza La cola Esta zona duele mucho Listo Vamos a hacer Un trabajo De solo posición Hacia adelante Y hacia atrás Llevando Llevando la posición ¿Número qué? La número ¿Cuál es esta? ¿Qué posición es? No Esa no es No Es la posición Dos En la posición dos Si Tu si lo dijiste bien Tu lo dijiste bien Espera Listo Vale cuidado Vamos hacia la pared Ya quitamos los conos En posición dos Ponemos las manos Para no estrellarnos Miren la posición ¿Cómo van los patines? ¿Cómo van los patines? Miren muy bien Si ¿Cómo van los patines? Muy bien Miren 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo van los patines? ¿Cómo van los patines? Excelente Miren 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 ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Eso, vamos a hacerlo Siete veces más Muy bien, pura posición Miren sus patines, están alineados y rectos Patines alineados y rectos Muy bien, eso es Los veo bien, los veo bien Miren, 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 miren eso Muy bien, seguimos, miren Cinco veces más Cuatro veces más Muy bien, muy bien, muy bien Si no tienen una pared Busquen un sillón O algo firme Que lo vayan a tumbar Ojo, no se vayan a apoyar de la mesa Que tienen las porcelanas chinas Las pueden romper Muy bien, buena esa posición Ni donde está el acuario Con los pececitos, no se vayan a empujar De esa mesa Muy bien Una más Muy bien, miren la posición Muy bien ¿Dónde les dolió? ¿Qué duele? Toda la parte de la pierna La parte de atrás de la pierna Porque el músculo está Haciendo pura tensión Tensión dinámica Porque estamos en movimiento Estamos haciendo Pura tensión Miren, ahí está parte Y esta parte Listo Muy bien Vamos bien Composición Muy bien Hola niños ¿Cómo están? Ahora vamos a agregar Una nueva posición Que se llama El carrito profundo El carrito profundo Va hacia el tobillo Vamos a agregarlo Para poder hacer el ejercicio De caídas y levantadas Entonces, quiero que me miren muy bien Vamos en carrito Profundo Vamos en carrito profundo Manos hacia el tobillo Carrito profundo Vamos hacia el tobillo Bien abajo Muy bien Muy bien Carrito profundo Bajen bien la cola Bajen bien la cola Eso es Listo Ahora Le vamos a agregar La caída En el carrito profundo Al llevar las manos Al tobillo Debo de mandar las manos Atrás al piso Y mandar mis pies adelante Pongan mucha atención Entonces Voy Posición Cuatro Manos atrás Mi cola no golpea el piso Y mando los pies adelante ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Espero que bien ¿Cómo nos levantamos? De rodillas Levanto una rodilla Levanto la otra Y quedo listo Otra vez Carrito profundo Mano atrás Y no me golpeo la cola Nuevamente ¿Cómo me levanto? También a dos pies Un saltito Listo Vuelvo Carrito profundo Manos atrás Eso es Vamos 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 Vuelvo otra vez Me impulso Carrito profundo Y no me golpeo Muy bien ¿Cómo vamos? Dos más Dos más Vamos Eso es Vuelve Muy bien Debemos evitar Golpear el huesito que hay aquí Que se llama el coxis Es muy doloroso Ya me ha pasado Ok Me parece muy bien Ok Este es uno de los ejercicios Que les quería enseñar Carrito profundo Para lograr hacer La caída Y la levantada Bueno niños ¿Cómo vamos? Ahora Vamos a hacer un juego Pero para este juego ¿Qué necesitamos? Necesito Diez objetos Que pueden ser Diez zapatos Diez medias Diez naranjas ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijiste? Exacto Diez cucharitas Diez mandarinas Podemos tener Diez elementos También necesitamos Un recipiente Que vamos a colocar Junto a la cámara Un recipiente Como este Este lo vamos a colocar Cerca a la cámara ¿Listo? Entonces Manos a la obra Voy a ir por mis elementos ¿Listo? Tres Dos Uno Vamos Vamos por los elementos Vamos 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 Hola chicos ¿Cómo están? Hola a todos Yo ya fui por mis Diez elementos Entonces Los diez elementos Los vamos a poner Acá En este sitio Vamos a poner Los elementos Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Los separamos Los separamos Yo traje Diez mandarinas Traje diez mandarinas Ok muchachos Ok muchachos Entonces Vamos a hacer El juego Comenzamos Desde la cámara Vamos en carrito Hacia la cámara Nos colocamos De rodillas Frente a la cámara Y Y cuando De la orden Cuando yo diga Fuera Vamos a ir A coger De a un elemento Vamos por un elemento Y lo traemos Y lo traemos Lo más rápido Tenemos que coger El elemento En posición Dos 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 En posición dos En posición dos Para poder Nadie se puede tirar De rodillas A coger ¿Listo? ¡Fuera! Va una Va una Va una Eso Vamos Vamos Rápido Voy por el tercero Voy por el tercero Voy por el tercero Dejémoslo ahí Carrito 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 Posición dos Muy bien Muy bien ¿Quién me va ganando? Voy cuatro Muy bien ¿Quién me va ganando? ¿Quién me va ganando? Voy cinco Voy cinco Voy cinco ¿Quién me va ganando? ¿Quién me va ganando? En la posición La posición Vamos 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 Rápido Rápido Mira la posición La posición Vamos Me quedan tres Me quedan tres Muy bien Rápido 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 Posición 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 Quedan dos Me quedan dos Me quedan dos Muy bien Me queda uno Vamos Fuera Muy bien ¿Cómo les fue? Muy bien muchachos Muy bien, ya recogimos los 10 elementos No importa Si ganaron o perdieron No importa En este juego Lo importante es hacer Muy bien el ejercicio ¿Listo? Eso está muy bien Un aplauso para ustedes Muy bien Excelente, excelente Bueno familia Compensar Llegó la hora triste de la despedida Gracias por estar on Para nosotros es muy importante tu bienestar Recuerda Visítanos en TiendaCompensar.com Para ver nuestras ofertas Y nuestros otros cursos Nuestros otros deportes Recuerden que Lo mejor de lo que hacemos Es para quien lo hacemos Muchas gracias Un abrazo Cuídense mucho Bye bye T McConnell T mica Ahí Internacional Te dar Pues оло T T